Hemos presentado una moción al pleno de este lunes, encaminada a que consigamos que los vecinos y vecinas de Medina del Campo, de Reynar y Comer Narro, paguemos menos por la tarifa del agua. Nosotros de Gana Medina, cuando hemos revisado el contrato que tenemos con la empresa concesionaria, es decir, con Aqualia, hemos visto como una de las cláusulas encontramos una revisión del contrato. Una revisión del contrato que se encuentra enclavada en que cuando con el IPC de agosto y septiembre, según estemos hablando del saneamiento o lo que es el abastecimiento, se produce una subida o una bajada anual del agua. Entonces hemos visto como en los años anteriores, el 2012, el 2011, el 2013, hemos tenido subidos del agua porque el IPC de agosto y septiembre era positivo. Entonces, el IPC de los años de 2014 y 2015 ha sido negativo y hemos visto como el gobierno municipal ha hecho una dejada de funciones y no ha adaptado la bajada de la tarifa del agua. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo responsabilidades de por qué los vecinos y vecinas de Medina del Campo estamos pagando más agua y estamos regalando dinero a una empresa concesionaria cuando ese dinero nos pertenece a nosotros.